la gracia de nuestro señor jesucristo el amor del padre y la comunión del espíritu santo estén con cada uno de ustedes queridos hermanos hermanas nos encontramos en este domingo décimo quinto del tiempo ordinario domingo quince vamos avanzando poco a poco con pie firme en este discipulado recuerden que estamos en la escuela del maestro Jesús es nuestro maestro nosotros siempre seremos discípulos bendito sea Dios nunca seremos maestros por mucha enseñanza por muchos títulos que podamos tener por muchos doctorados lo que sea siempre seremos discípulos discípulos del maestro él es el maestro eterno y nosotros sus discípulos aquí no es de pretender saber más saber menos si necesitamos estar en la escuela eso sí aquí nadie se gradúa la graduación será en el cielo allá cuando estemos en la presencia de Dios cuando él nos llame ahí sí será nuestra graduación mientras tanto en este momento es estar como discípulos aprendiendo cada día más cada día es un aprendizaje y aunque ya hayamos leído los textos y los conozcamos siempre siempre es algo nuevo y eso es hermoso de la palabra que siempre la palabra nos dirá algo nuevo la novedad de la palabra el gusto de la palabra saborearla alimentarnos de ella siempre señor tendrá algo nuevo que decirnos a cada uno de nosotros cuando vivimos el discipulado eso sí pero cuando nos basamos en que yo ya sé ya recibí la catequesis de primera comunión la catequesis de confirma ya suficiente con eso ya suficiente no no es suficiente cada día aprendemos algo nuevo y eso es lo que hacemos en esta experiencia la lectura divina es aprender del maestro ir conociendo y comprendiendo la voluntad de Dios en nuestras vidas a través de su palabra recuerden que esto es un diálogo una oración es un método de oración mucha gente dice aún hoy día yo no sé cómo orar no sé qué método usar para orar con la lectura divina es el mejor método para orar porque aquí hablamos con Dios él nos habla a nosotros y nosotros respondemos a Dios a lo largo del día no solamente ahora con el ejercicio sino a lo largo del día estamos en esa oración y en ese diálogo directo con Dios pero bien pero para iniciar nuestro ejercicio no podemos hacerlo sin antes ponernos en las manos del Espíritu Santo recuerden que él es el motor que nos impulsa para vivir esta experiencia de fe es el Espíritu Santo que abre nuestro entendimiento para comprender la palabra abre nuestros corazones para vivirla y nuestros labios para comunicarla necesitamos de la gracia del Espíritu Santo por eso pongámonos en sus manos hoy Espíritu Santo venimos ante tu presencia después de esta semana que estamos concluyendo queremos iniciar esta nueva semana con el entusiasmo con el vigor con la alegría con el gozo de saber que tú estás con nosotros Espíritu Santo abriendo nuestra mente para comprender esta palabra abriendo nuestros corazones para vivirla pero sobre todo nuestros labios para proclamar la buena nueva de salvación queremos ser verdaderos discípulos enviados queremos ser discípulos misioneros y sólo lo lograremos abriéndonos a tu acción de santidad esa acción que nos impulsa a comprender la palabra y ponerla en práctica en nuestro diario vivir en tus manos que damos Espíritu Santo danos hambre y sed de la palabra para gustarla siempre a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos amén bien queridos hermanos hecha ya la oración vamos entonces a acercarnos al texto recuerden biblia en mano no se contente sólo con escuchar biblia en mano y hacer este ejercicio con las cuatro preguntas que dice el texto que me dice a mí el texto que me hace decir a mí el texto y hacia dónde me lleva el texto acerquémonos a la palabra de dios el texto queridos hermanos para este domingo está tomado como ya sabemos del evangelio según san marcos en el capítulo 6 fíjense bien porque hace tres días les vengo anunciando que nos vamos a detener cinco domingos para meditar el evangelio de san juan en el capítulo 6 en el domingo 17 del tiempo ordinario nos vamos a detener para comenzar ahí ese domingo la lectura del evangelio según san juan y eso porque va a suceder porque el evangelio de marcos es muy breve y entonces para poderlo leer durante todo el año litúrgico entonces se nos regalan estos cinco domingos hacemos esa pausa meditando el discurso del pan de vida hermosísimo hermosísimo discurso del pan de vida pero bueno ya vamos a entrar ahí antes entonces evangelio según san marcos capítulo 6 versículo del 7 al 13 es continuación de lo que leímos la semana pasada evangelio según san juan capítulo 7 capítulo 6 versículo del 7 al 13 ahí vamos a encontrar el texto para este domingo busco por favor en su biblia evangelio según san juan pero evangelio según san marcos ya estaba con el evangelio que estoy diciendo evangelio según san marcos el ciclo b y capítulo 6 lo tiene versículo del 7 al 13 breve pero con una enseñanza para cada uno de nosotros acerquémonos a la palabra de evangelio proclamación del santo evangelio según san marcos gloria a ti señor en aquel tiempo llamó jesús a los doce y los fue enviando de dos en dos dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más pero ni pan ni alforja ni dinero suelto en la faja que llevasen sandalias pero no una túnica de repuesto y añadió quédense en la casa donde entren hasta que se vayan de aquel sitio y si un lugar no lo recibe ni les escucha al marcharse sacúdanse el polvo de los pies para probar su culpa ellos salieron a predicar la conversión echaban muchos demonios ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban palabra del señor gloria a ti señor jesús bien ya leímos el texto queridos hermanos ahora entonces veamos y ubiquémonos recuerdan de dónde venimos el domingo recién pasado no quisieron prácticamente recibir a jesús en su propia tierra lo que recibió jesús fue y fue escepticismo de la gente de su propia gente de los suyos o de su pueblo y no es éste se recuerda que les decía una forma despectiva y no es éste el carpintero el hijo de maría y éste no lo vemos crecer aquí entre nosotros y ahora que viene a hablar con la autoridad en comparación con el capítulo 1 donde jesús entra en una sinagoga en cafarnaúm y comparación con lo que escuchamos el domingo pasado no dice qué pasó aquí en cafarnaúm estaban asombrados por la forma de hablar porque hablaba con autoridad y estaba la gente admirada en su tierra admirada pero diciendo y éste y éste se imagina y dice jesús nadie es profeta en su propia tierra y no pudo hacer ahí mucho milagro sólo sanó a algunos es una diferencia entre milagros y las sanaciones que hizo con algunas personas y dice que después se fue a los pueblos vecinos y ahí comienza entonces una nueva misión es un revés que jesús tuvo pero en ese revés en ese ir mal en la pastoral no dice ay pobrecito de mí mejor me voy para mi casa seguir de carpintero porque la gente no me quiere no me quiere escuchar no no dice eso al contrario vamos a otros lugares y entonces hoy lo que escuchamos que la continuación del domingo anterior los envía de dos en dos a los doce dice el texto en aquel tiempo llamó a jesús a los doce y los fue enviando de dos en dos cuáles eran las parejas no lo dicen no vamos a especular el flano sutano no dice que los envió de dos en dos y les da autoridad dice el texto sobre los espíritus y mundos les envía a liberar ya vamos a ver lo que van a hacer ellos y fíjense bien les encargó que llevaran para el camino un bastón nada más dice esta versión que leído ahora no nada más el bastón para ir apoyándose en el camino pero fíjense bien dice los envió esto de enviar es meterlos en la vía enviar es meterlos en la vía y meterlos en la vía para qué ya vamos a ver qué era lo que iban a hacer ellos pero en la vía el señor no nos quiere fuera de la vía nos quiere enviar en la vía en el camino los mete en el camino de la evangelización y los envía de dos en dos y ahí punto clave porque uno es responsable de la fe del otro uno es responsable de la fe del otro los envía de dos en dos los envía para que vayan a evangelizar ya vamos repito a ver esos puntos que van a realizar los discípulos pero los envía de dos en dos responsable uno del otro y luego entonces le da esa autoridad después no lleven nada más que un bastón nada de pan ni alforja ni dinero suelto en la faja llévense sus sandalias o su sí pero no túnicas o sea que esto es aquí en la precariedad en la precariedad váyanse sin nada váyanse aquí ligeros llamo yo de equipaje sin nada vamos a la misión y les añade quédense en la casa donde entren hasta que se vayan de aquel sitio y si en un lugar no los quieren recibir entonces a sacudirse el polvo de las sandalias y que ellos sepan su culpa dice el texto así que sacudirse ahí no se queden ahí lamentando si no lo quieren recibir ya él lo vivió si no lo han querido recibir en su tierra pues bueno ya vieron no nos detenemos aquí vamos a seguir evangelizando vamos a seguir llevando la buena nueva él no se detiene a él le cierran prácticamente las puertas en nazaret pero no se detuvo ahí siguió adelante y aquí está la muestra vamos a evangelizar vamos a llevar la buena nueva y entonces ellos salieron aquí viene entonces lo que fueron a realizar y lo que eso los mandó vayan a predicar predicar que la conversión vayan a predicar primer tarea primer punto de la misión de estar enviados es para predicar echen muchos demonios expulsar demonios le dice jesús segunda tarea expulsar demonios ya le había autoridad sobre los espíritus inmundos por lo tanto expulsar demonios y ungir con aceite a muchos enfermos y curar entonces predicar expulsar y sanar esas son las tareas que jesús les deja a los discípulos y que ellos van a realizar en la misión que les ha enviado en la vía recuerden enviado es metidos en la vía en el camino para evangelizar esos son entonces algunos puntos del texto breve pero ya vamos a ver alguna enseñanza obviamente aquí van a tener conflictos y problemas claro que sí si jesús los tuvo ellos también van a tener dificultades ya lo vamos a ver más adelante vamos a seguir leyendo el texto más adelante el próximo domingo pero recuerden que los profetas tenían dificultades y esto lo vemos con la primera lectura con la lectura de amos que está ahí con el sacerdote diciendo vete a otro lado deje molestar vete de aquí vete a evangelizar a otro lado date de aquí ya deja molestar y así seguramente los apóstoles vivieron esa experiencia que la gente le decía no 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 te quiero escuchar vete de aquí seguramente vivieron esa experiencia y e iban como ligeros de equipaje en la precariedad les tocó vivir dificultades con toda seguridad gente que no los quería recibir no había dónde comer pero ya vamos a escuchar más adelante la respuesta de lo que viven los discípulos pero entonces ahora nos quedamos con eso con lo que hemos leído vamos al segundo punto de nuestra lectura divina para aplicar este texto a nuestra vida que es lo que dios quiere de ti y qué es lo que dios quiere de mí vamos al segundo punto ahora queridos hermanos que me dice a mí que te dice a ti el texto fíjense bien el señor nos quiere enviar ya le dije eso de enviar es meter en la vía envía enviar es meternos en el camino para la evangelización nos quiere en el camino no nos quiere fuera no nos quiere al borde recuerden yo siempre hago alusión a bartimeo porque creo que muchas veces nos nos identificamos con él como bartimeo al borde del camino ese texto de bartimeo es muy vicente porque dice que estaba él al borde del camino prácticamente dando lástima viendo limosna era un hombre que no era ciego de nacimiento era un ciego que había quedado así por el pecado se había alejado de su fe y quedó ciego y entonces cuando el señor le llama después de que ha gritado él él le dice te llama el maestro y el de un salto va donde el maestro suelta su túnica y se acerca al maestro y entonces ninguna persona no vidente se va a poner de pie de un salto porque se puede caer y bartimeo salta porque su ceguera no era física era espiritual y por lo tanto muchas veces nos identificamos o podemos identificarnos con él que cuando nos alejamos del señor viene la ceguera porque también dicen los textos que hay oscuridad en nuestra vida interior y así como está tu vista si está está también tu corazón dirá la palabra bueno bien entonces haciendo alusión a eso que no es el tema pero bueno quiero que comprendamos esto de alejarnos de la vía el salirnos de la vía el sacarnos de la vía del señor nos vamos saliendo y nos perdemos del camino el señor quiere enviarnos enrutarnos ponernos en la ruta en la vía correcta en el camino correcto para la evangelización y los enviados en dos como les decía porque somos responsables de los hermanos muchas veces hemos dicho y repetido porque es una excusa que tenemos muchas veces los seres humanos diciendo la salvación es personal es cierto la salvación es personal pero también es comunitaria personal y comunitaria porque podemos ser responsables de la salvación de las de los hermanos o responsables de la condenación de los hermanos se recuerda en el texto de caín y abel donde está tu hermano y es que yo soy guardián de mi hermano pues bueno por haber dicho eso serás errante toda la vida claro que somos guardianes de nuestros hermanos claro que nosotros debemos estar pendientes de nuestros hermanos de nuestros prójimos y dice el papa más que prójimos es próximos y quién es mi próximo el que tengo a la par el que está junto a mí ese es mi próximo en este caso es tu esposo tu esposa tus hijos tu papá sus hermanos tus abuelos tus tíos tus sobrinos en fin ese es nuestro próximo el que está más cerquita y a esos a ellos Dios nos envía a evangelizar de dos en dos preocupados por la salvación de los hermanos preocupados por la conversión de los hermanos somos una comunidad evangelizadora no somos islas no soy una isla donde sólo yo evangelizo y no quiero ir con nadie más y no me importan los demás somos comunidad de hermanos en esta comunidad entonces toca salir a evangelizar y ahora más que nunca ahora 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 en este tiempo más que nunca urge la evangelización por qué porque con esto de la pandemia mucha gente se ha enfriado mucha gente ha perdido su fe mucha gente está dolida por la muerte de un ser querido mucha gente está viviendo el llanto el dolor de la muerte de su ser querido y sobre todo porque no ha podido vivir el duelo porque se le enterró rápido porque no lo pudo ver y hay muchas heridas hay mucho dolor y necesitamos entonces acercarnos a estos hermanos con lo que podríamos llamar la pastoral de la ternura yo quiero enfatizar eso porque es necesario hoy día más que nunca la ternura y la ternura de la cercanía de estar cerca de la ternura de acompañar la fe de los hermanos y para eso necesitamos estar en la vía para poder vivir la ternura para acompañarnos en comunidad no somos islas repito somos hermanos y como hermanos debemos vivir esta fe apoyándonos unos a otros pero sobre todo ir a buscar aquellos hermanos que por la pandemia o por cualquier otra razón o motivo se han alejado de su fe por la pereza la indiferencia el dolor el duelo el luto lo que sea se han alejado del señor a ellos tenemos que ir a buscar tenemos que comenzar a enfatizar esto de la pastoral de la evangelización y fíjense bien lo que les decía Jesús los envía en la precariedad o sea que para evangelizar no necesitamos llevar nada es ligero de equipaje es que no estoy preparado que el señor es el que te va a preparar tú ve y haz lo que el señor te pide vamos a hacer lo que el señor nos pide que es lo que nos pide el señor predicar pero predicar no tanto con palabras yo siempre he dicho que evangelizar no es saber de memoria todos los evangelios y repellarle los evangelios a la gente no evangelizar es contar las victorias que dios ha hecho en ti a partir de la palabra las victorias que dios ha hecho en ti y en mí eso es evangelizar contar las victorias a partir de la palabra lo que dios va realizando en nosotros muy bien a predicar a expulsar demonios tanto demonios que pueden haber hoy día de la indiferencia del maltrato de la violencia de la corrupción ahí es que expulsar todos esos demonios y sobre todo a sanar sanar corazones para que puedan sanos volver a la presencia del señor vean la tarea que nos deja el señor a cada uno de nosotros una responsabilidad grande y eso se comprende cuando estamos en la vía cuando estamos al borde del camino no se comprende lo que el señor nos pide vamos entonces al tercer punto de nuestra lectura divina este tercer punto queridos hermanos es la oración ya leímos el texto ya vimos algunos puntos ya lo impusimos a nuestra vida ahora nos toca orar responderle a señor porque él ya nos habló por medio de su palabra ahora nosotros le vamos a responder oremos hagan el esfuerzo si no te sale yo oraré por ti pero hagamos todos el esfuerzo de dirigirnos al señor hagamos la oración hoy señor después de haber comprendido que en la pastoral tendremos momentos difíciles porque como tú lo has dicho nadie es profeta en su propia tierra y con toda seguridad tendremos nosotros también dificultades en la evangelización pero tú nos preparas para esta misión enviándonos y hoy nos queremos sentir enviados metidos en la vía enrutados no fuera de la vía no al borde del camino no como espectadores sino como discípulos enviados como discípulos misioneros como discípulos que están en camino y de dos en dos comprender eso de dos en dos la preocupación que debemos tener por los hermanos no somos islas que lo podamos comprender señor no somos islas somos una comunidad de hermanos sabemos que la salvación es personal porque a cada uno nos hará ser el juicio al final de nuestra historia pero también es comunitaria porque soy responsable de la salvación de la conversión de los hermanos en cuanto que oro en cuanto que le hablo de ti pero también es comunitaria la salvación señor porque es que todos debemos buscar estar tanto en la vía como en la conversión la salvación señor ayúdanos a comprender eso no somos islas somos hermanos y sobre todo saber que nos envías desde la precariedad a vivir esta experiencia ligero de equipaje no necesitamos maletas no necesitamos llevar tantas cosas para la evangelización lo que necesitamos es corazones dispuestos a comunicar la buena nueva predicar predicar a todo momento y predicar sobre todo desde la experiencia de lo que es hecho en nuestras vidas de los prodigios que ha realizado en nuestros corazones el poder expulsar demonios sobre todo tanto demonios que afectan hoy a la sociedad tanto demonios tanto mal que vive hoy la sociedad que vivimos hoy en este mundo expulsar demonios y sanar corazones heridos ayúdanos señor a comprender esta palabra y sobre todo a ponerla en práctica en nuestras vidas que con toda seguridad señor en el camino en la vía vamos a encontrar dificultades si como amos como los profetas como tú mismo lo viviste vamos a encontrar momentos difíciles pero que eso no nos haga retroceder que eso no nos haga temblar porque no hemos recibido un espíritu de cobardía sino de fuerza que nos lleva a esta experiencia de amor en tu mano que damos señor y que sea tu santísima voluntad la que reina en nuestros corazones ahora y siempre por los siglos de los siglos amén bien queridos hermanos hecha ya la oración vamos al último punto de nuestra lectura divina este último punto es hacia dónde nos lleva el texto ya leímos el texto ya lo pusimos en nuestra vida ya oramos con el texto y ahora el impulso hacia dónde me lleva el texto porque no no nos podemos quedar diciendo hay qué bonita la palabra qué hermosa la palabra cómo me tocó la palabra pero sí y ahora y ahora qué que todo se quedará en emociones en sentimientos ay qué bonito no el impulso hacia dónde me lleva ya sabemos enviados ya le dije qué significaba eso enrodados ya sabemos ligeros de equipaje no necesitas nada para el camino no necesito yo nada para el camino más que un corazón dispuesto a comunicar la buena nueva salvación para predicar para expulsar para sanar fíjense bien la tarea que nos pone señor predicar la buena nueva de salvación poder expulsar tanto demonios del mal que andan ahí molestando nuestras realidades humanas y sanar corazones que muchos ahora están afligidos muchos corazones ahora están heridos pues hay que sanar y para eso necesitamos de la gracia del señor necesitamos del impulso del señor y es él el que nos envía no somos nosotros ya vamos a escuchar el próximo domingo la reacción que van a tener los discípulos cómo llegarán los discípulos a encontrarse con el señor y que le va a responder el señor a los discípulos pero eso lo vamos a meditar el próximo domingo queridos hermanos gracias por estar con nosotros gracias por su compañía sigamos adelante en este proyecto de la lectura orante de la palabra de dios hagámoslo todos los días ya pronto pronto tendremos una buena noticia para ustedes mientras tanto pidamos al señor que nos llene de su gracia y de su amor bendiciones para todos